Unos días de que se lleven a cabo los festejos patrios, las 16 delegaciones de la Ciudad de México preparan los festejos para conmemorar a lo grande los 207 años de la independencia de México. Benito Juárez a la fiesta mexicana que realizará Benito Juárez se esperan 10.000 personas y estará amenizada por Moderato, Grupo Cañaveral, Grupo Kilómetro 24, los rumberitos y los dinamiteros de Colombina. Los asistentes también disfrutarán antojitos típicos mexicanos y fuegos artificiales. La cita es a partir de las 19 horas en la explanada delegación en la explanada de la delegación Tlalpan los festejos comenzarán a las 17 horas y en Garanara, la noche a Stridadad, los santaneros de Pepe Bustos y Carmen Cardenal. También se presentará la animación teatral Los Insurgentes y el ballet folclórico Yoloxochitl, el mariachi tradicional Los Cenzontles y la agrupación Las Cacas y Chilangas. A los habitantes de Miguel Hidalgo se ofrecerá una verbena popular con juegos de destreza, juegos mecánicos y karaoke. A partir de las 18 horas, la conmemoración será amenizada por el ballet folclórico México Lindo, la banda filarmónica juvenil Oaxaqueña, el grupo de Rock Old Music y la cantante Alejandra Ábalos y la sonora santanera. En Iztapalapa el festejo comienza a las 18 horas y promete ser una noche de banda pues acudirán los papis, Yairas, Pequeños Musical, Jos Favela, Primos, La 602, Banda 111, para cerrar con broche de oro con la puesta. Los asistentes también podrán acudir con traje típico.